Hola, ¿se escucha? Hola, ¿se escucha? Hola, ¿sí? No, no, no se escucha. No se escucha. Hola, ¿ahora sí? Bueno, bienvenidos todos. Vamos a dar comienzo a este acontecimiento tan importante para nuestra facultad. Con la presencia, como todos ya saben, de Eric Loran, ya es un amigo de la casa. Bueno, bienvenidos todos. A la doctora Lucía Rossi, a la secretaria académica, profesora Silvia Vázquez. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Extensión, Cultura y Bienestar Universitario y por las 11 cátedras de nuestra facultad con orientación lacaniana. Le voy a dar un agradecimiento especial a todo el personal técnico y vuelvo a decir bienvenidos todos ustedes por estar acá con nosotros hoy. Nuestra mesa está integrada por Eric Loran y nuestros colegas Gloria Axman, la doctora Silvia Tendlers, el doctor Osvaldo Delgado y la doctora Inés Otelo. Bueno, Eric Loran no necesita mucha presentación, pero es el miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis de la Escuela Freudiana, de la Escuela Freudiana en París. Escuela de la Causa, perdón. Sabía que esto me iba a pasar. De los dos. De los dos. Muy bien. Y ha sido presidente de la Asociación Mundial de Psicoanálisis en el periodo 2006-2010. Bien, entonces, sin más, le voy a pasar la palabra a Eric Loran. Sí, segundito. Quiero comunicar dos cosas. Empezar. Una que acaba de salir, el texto El Niño y su Familia, es un texto de Eric Loran, editorial Diva, con un reportaje inicial que le realiza Silvia Tendlers. Este es el texto, acaba de salir, libro. Y lo otro que quiero comunicar, también muy importante, acaba de salir en el día de ayer, justamente se hizo la presentación en la Ousina del Arte, de la revista Ciudad Analítica, que es la revista del Instituto Clínico de Buenos Aires, de Eric Deva, donde hay 40 trabajos de diferentes colegas, y en pocos días va a estar en distribución en todos los lugares en nuestra facultad. Entonces, el texto de Eric Loran, El Niño y su Familia, y la revista La Ciudad Analítica. ¿Sí? Gracias. Entonces, con este título, Niños de Hoy, Parentalidades Contemporáneas. ¿De qué? ¿Hay algo? ¿No? ¿O hay que estar muy cerca? Cuidado con el agua. Muy bien. ¿De qué entonces se trata cuando hablo de Niños de Hoy? ¿De qué contemporáneo se trata cuando hablamos de parentalidad? ¿Se puede responder a esta pregunta de manera descriptiva, demográfica, o bien de manera psicoanalítica? Primero, desde un punto de vista descriptivo, un estudio reciente permite captar profundas transformaciones de este campo en Francia. El caso francés, sin duda, es particular, no puede ser generalizado para todo el planeta, pero indica tendencias que funcionan globalmente. El punto fundamental es la articulación con las ciencias de las modalidades de hacer familia que evolucionaron gracias a las nuevas libertades abiertas por las leyes sobre paridad e igualdad de género. Los progresos de la medicina hicieron aumentar en los últimos 50 años la esperanza de vida en Francia de 11 años para alcanzar 82 años de promedio con la diferencia que se reduce entre hombres y mujeres. Entonces, la población envejece. Los menores de 20 años son solamente un cuarto de la población. Hay menos niños y nacen más tardíamente. La edad media para las mujeres aumentó de 5 años, alcanzar ahora 29 años en la media. Y el índice de fecundidad bajó un poco, aunque sea un poco más elevado que la media europea. Un tercio de las mujeres se vuelven madres después de los 30 años. Estos cambios se deben a la generalización, por supuesto, de la contracepción. Esto produce que la obsolencia de la forma de unión conocida sobre la forma matrimonio tradicional, esta obsolencia es más marcada. Los niños nacidos fuera del matrimonio son la mayoría, casi 60%. Estos niños, lo que es nuevo, es que son masivamente reconocidos por los padres. Solo 4% no lo son. Es decir, que a pesar de la obsolencia del matrimonio, la paternidad permanece como un instrumento jurídico que funciona. Hay menos matrimonios. Entre ellos, muchos son matrimonios de nuevo. Y el número de divorcios se multiplicó por 4, casi. Por el contrario, el matrimonio se completó por otras formas de unión que incluyen a las parejas homosexuales, el pacto civil de solidaridad desde el 99, y el equivalente de la unión civil de Argentina, y el matrimonio para todos desde el 2013, que es el matrimonio igualitario de Argentina. La articulación de la familia con la ciencia y con las nuevas ficciones jurídicas desplazó las preguntas sobre los niños y sus padres. Ya no se habla más de familia frente a la dificultad de calificarla, sino de parentalidad. Parentalidad es un neologismo de finales del siglo XX que tiene inúmeros campos de aplicación en las leyes, en lo social, en el discurso del amo en general. Padre es un... o los padres, ser padre define un estatuto legal, un estatuto simbólico. La parentalidad desborda el estatuto. Está más bien del lado de lo real. Hablar de parentalidad no es fascinarse por el estatuto, sino que vuelve a poner el acento sobre la interacción del niño con sus padres en su variedad. Para definir la contemporaneidad, se podría decir que el niño de hoy nace en un mundo que ya no está estructurado por el a priori del amor del padre. Con su doble vertiente, tan particular a la construcción del rol del padre en el mundo occidental, aquel que es al mismo tiempo amado y que es el que priva de goce. esta particularidad esta particularidad fragiliza su construcción sobre todo porque el niño contemporáneo está confrontado a formas de goces adictivos de que testimonia la clínica. El niño está confrontado sin mediación a lo que no no cesa de repetirse tanto en la vertiente del demasiado lleno o el demasiado vacío, como en las adicciones que conciernen a todos los circuitos pulsionales, el oral, anorexia, bulimia, el junk food, las sustancias, el anal, retención, expulsión, agresividad, lo escópico, juego de videos y pantallas múltiples, y lo vocal, el objeto, voz, con las intolerancias a los mandamientos en general. Agreguemos la clínica ligada a la imposibilidad de habitar un cuerpo y de fijarlo en una imagen, todo esto que queda reagrupado en el comodín del ADDH. Consideremos también la imposibilidad de habitar un sexo conveniente en el género asignado. En fin, una serie de síntomas difíciles de considerar como neuróticos sin poder por ello ser calificados apresuradamente de psicosis. Estos nuevos síntomas definen una clínica que subraya la fragilidad del padre. Ella empujó a cierto psicoanalista a abandonar su estatuto en el olvido de la historia y decidirse por la sociedad sin padres, diversamente calificada. No es el caso de Lacan que transformó radicalmente el estatuto del padre freudiano abandonando la referencia edípica para situarlo no en relación a la madre y al incesto materno sino en relación a una mujer como tal. Dado el tiempo voy a dejar y ya que ustedes están en buenas manos y sus profes están ya a la altura de transmitir lo que fue la elaboración en la cañada del padre y ya no voy a pasar al segundo tiempo en el cual el esfuerzo de Lacan fue de pensar al niño el lazo con los padres y la pasión amor-odio dirigida en su elaboración hacia el padre por fuera del padre como universal. Como lo mostró Jacques-Anna Miller no se trata por lo tanto de pasar del padre sino de poner el acento sobre el padre en tanto que existencia particular. Lacan utilizó de manera radical la disyuncción operada en la lógica moderna que se separa de la lógica de Aristóteles distinguiendo la definición de un término de su existencia. Así que por un lado Lacan enuncia o reformula la idea freudiana según la cual el modelo de Dios es el padre la relación de la primera identificación fundamental del amor al padre. Lacan reformula esto diciendo que la definición todo padre es Dios debe estar acompañada acompañada de la condición de que en su existencia ningún padre sea Dios los dos al mismo tiempo. Se verifica que todo padre es Dios a condición de verificar la inexistencia de tal padre. y por otro lado la utilizó también otra vía verifica la existencia del padre al revés en tanto que rechaza toda norma todo estándar todo para todo X. está puesta en tensión de los dos niveles forma parte de la báscula radicalmente antiegeliana de Lacan el momento en que él rechaza reducir las existencias particulares a ser partes de un todo. esta báscula antiegeliana se enuncia radicalmente en el seminario Introducción a los nombres del padre en el cual dice toda la dialéctica hegeliana apunta a cormar la falla entre la existencia y el todo y mostrar en una prodigiosa transmutación como lo universal puede llegar a particularizarse por el camino de la expansión de la Aufhebung fin de citación es este camino de la Aufhebung de la particularidad hacia lo universal que Lacan rechaza y este desajuste se prosigue cuando comienza a definir el nombre del padre a partir de una función la gran ventaja de una función es la de no definir un todo sino solo un dominio de aplicación la función entonces solo es definible a partir de las realizaciones de las variables que constituyen su desarrollo entonces Lacan parte de los casos particulares de los padres para hablar un padre hablar del padre ser un padre es ser uno de los modelos de la realización uno de los valores de la función dice entonces cito el padre en tanto que agente de la castración solo puede ser el modelo de las funciones Lacan entonces parte del uno por uno de aquellos que se volvieron padres habla de con el chiste francés difícil a traducir de perversión que utiliza perversiones pero al revés como versiones del padre y define el padre así un padre no tiene derecho al respeto y subrayo que Lacan empieza por respeto y no por amor dice al respeto sino al amor más que si el dicho respeto el dicho amor está perversamente orientado es decir hace de una mujer el objeto A que causa su deseo aceptan variar un poco las cosas pero felizmente es una frase que fue suficientemente repetida para que ahora estamos más sentados en nuestras sillas y podemos escuchar esto sin estar horrorizados pero la idea de utilizar perversamente orientado es decir que hacer de una mujer que causa el deseo que parecía el menos perverso posible al revés era para despertar un poco el público a la función del goce como tal notemos el chiasma normalmente según la estructura del deseo masculino el hombre se ata a los objetos A que causan su deseo el fetichismo el estilo fetichismo del amor masculino al revés Lacan define el nuevo padre a partir de un fetichismo particular no se trata de un objeto como el falau materno que existe sino de un objeto que una mujer produjo el niño como objeto A de la madre en tanto que objeto real de este objeto A el padre debe tomar un cuidado particular que se dice paterno este cuidado lo deja este hombre que se ocupa de los objetos A de una mujer lo deja en lugar de síntoma es el único punto en el cual el hombre puede volverse el síntoma de una mujer si ella es madre mientras que en el caso general es más bien una mujer que síntoma de un hombre El padre perverso se sitúa al nivel de la particularidad del síntoma de la particularidad de su goce Lacan dice resulta esencial no no es Lacan es Jacqueline resulta esencial que no sea Dios precisamente Freud mostró la raíz de la ilusión religiosa en la función del padre y Lacan por el contrario marca el espejismo divino que es propiamente dicho psicotizante o mortífero cuando está soportado por el padre la perversión paterna es precisamente que el deseo del padre esté ligado a una mujer entre todas es decir a una mujer como única en un mundo en el cual cada uno puede volverse padre si cada uno puede creerse poseer el valor de esta función excepcional si el cada uno se toma por Dios por el guardián de los ideales o por el padre de la norma ideal entonces se produce el efecto psicotizante no una psicosis en todos los casos más bien la idea del efecto psicotizante el padre de la perversión no garantiza el acceso al goce para todas las mujeres como el padre y Dios del modelo freudiano es por ello que la coinciste en el sin garantía según el cual se trata ahora de hacer de una mujer la causa de la perversión paterna es a través de la performance particular de la mostración particular que el padre puede dar el sujeto el acceso a lo real del juego lo real del goce en juego dice el papá no es de ningún modo forzosamente aquel que es es el caso de decirlo el padre en el sentido real en el sentido de la animalidad el padre es una función que se refiere a lo real lo que es distinto y no es forzosamente lo verdadero de lo real esto no impide que lo real del padre sea absolutamente fundamental en el análisis no les pido de inmediatamente entender la distinción entre lo verdadero de lo real y lo real de lo verdadero etcétera pero por lo menos solamente esto ver que es a través no de una definición universal sino de una performance particular una mostración particular que el padre en acto da acceso a lo real del goce en juego y no a partir de una definición verdadera universal del padre a distinguir el padre real en el sentido de la animalidad es decir el padre biológico es siempre el padre en el en la que da en el sacrificio de Abraham es el el cordero que pasa por allí Lacan lo había ubicado como el padre en el sentido de la animalidad de la biología y hay que separarlo entonces del padre que toca a lo real es decir argose y esto nos da una indicación valiosa sobre el lugar del padre en las familias recompuestas o sobrecompuestas la oposición entre lo verdadero y lo real resuena aquí de una manera particular ahora ¿cómo alcanzar lo real del goce al reverso de la vía ideal o verdadera Lacan indica una manera de realizar el tipo de la función de manera divertida dice epate su familia epate hemos discutido con Silvia y Silvia Tenglas con sus colegas para saber cómo traducir esto constatar que no se puede lo que en francés se utiliza es el e privativo y pater de padre epate es precisamente al mismo tiempo Lacan utiliza la significación que es impresionar deslumbrar y la significante como tal que incluye un privativo de la función de pater epate es a la vez producir una especie de admiración pero pasando al revés del ideal de pater familias es una operación en la que se trata de producir un efecto particular que consiste a mantenerse a distancia de la creencia según la cual un padre puede ser para todos la mejor manera de tal producir esto es la función del carisma es como en un líder hay la función el estatuto como tal y es imprescindible en una democracia o en un régimen autoritario que el líder tenga el carisma uno por uno esto no es universal no se puede definir por ejemplo si me permite se puede constatar que Chávez tenía un carisma el olor tiene maduro entonces esas cosas van al carajo entonces y esto no es la una función universal es uno por uno y no se puede definir por un comité no se puede decidir no se puede hay o no hay el carisma puede ser para lo bueno puede ser para lo peor por ejemplo el tipo en Chile el obispo que da tantos problemas al papa francisco era un obispo carismático tenía un carisma excepcional no es necesariamente una virtud tener un carisma pero es otra cosa que lo universal y entonces Lacan definió la función del padre a partir de esto el padre es el que tiene o no tiene un carisma para la familia y la correspondiente dice en cualquier plano el padre es el que debe impactar la familia si el padre ya no impacta a la familia naturalmente se encontrará algo mejor no es obligatorio que sea el padre carnal siempre hay uno que impactará a la familia habrá otros que la impacten entonces tenemos aquí una desconexión suplementaria entre el padre carnal y él que podrá hacer el tipo de padre esta indicación del acento sobre el carisma está en el reverso de hacer de legislador tampoco es querer hacer el hombre es algo diferente en el mundo del me tú Lacan indica o sea Lacan lo indica con antelación un poco que del lado de las mujeres se sitúa la denuncia de las antiguas formas de machismo y el llamado a nuevas formas de masculinidad deseos antes de la buena manera cito Lacan si el hombre es todo lo que ustedes quieran del estilo virtuoso vira a babor listo para virar vira cuando quieras son declinaciones burlonas de lo viril lo viril si es de un lado es del lado de la mujer es la única que cree en esto ella es incluso lo que la caracteriza fue una de las orientaciones fundamentales de Lacan de definir en los últimos años de su enseñanza dice es del lado de la mujer antes decía es el lado de la histeria pero es esta misma indicación que es del punto de vista de la identificación viril de la histeria que se sostiene un ideal renovado de masculinidad esto también se puede aproximarse de lo que Lacan declaró en su seminario 19 el uno hace el ser como la histérica hace al hombre esto es lo que alimenta cierta infatuación creativista hay que distinguir entonces entre el padre por un lado que responde al nombre al nombre del padre y que está del lado de lo simbólico y por otra parte el que señala la relación del padre con lo real esta oposición recorta la distinción entre la familia como real y el nombre del padre como simbólico es esto que la ponía en el jergo en su nota sobre el niño la oposición entre la familia como residuo real y el nombre del padre tenía un final sobre una referencia a las conferencias del 75 sobre hay una relación entre el padre y el medio dios etc pero dado el tiempo voy más bien a terminar sobre un programa de trabajo que les voy a proponer a veces se dice que es difícil dar forma a problemas precisos en el psicoanálisis que es difícil a veces encontrar los problemas cruciales para el psicoanálisis como lo dice Lacan en un título de su seminario es la razón por la cual quisiera proponer un programa de investigación se trata de buscar caso por caso en las parentalidades de hoy y con los problemas clínicos a los que las familias se confrontan que es lo que actúa suficientemente como excepción del lado mujer y del lado hombre como para definir un carisma necesario que sorprende a la familia propongo entonces como investigación de buscar en estas dos vertientes femenino y masculino como se encuentran lo que hace de padre en la configuración de los goces de hoy gracias bueno muchas gracias eric le paso la palabra a gloria Sí, Axel. Seguramente hay muchas cosas que nos ha dejado algo inquietos y la mesa seguramente tiene ya preguntas, lo veo adelgado ahí, muy atento con sus papeles. Sí, Eric, en su conferencia hay un párrafo que me gustaría, si lo puede desarrollar un poco más, porque me pareció muy interesante, más para la operación clínica que realizamos en tanto analista. Dice, el que hace función de padre no aplasta a la familia con su goce, ni con su pretensión de tener acceso al goce que debería. Debe ayudar, me refiero específicamente a ese debe ayudar, a los miembros de su familia a decir que no al goce en su aspecto mortífero y decir algo sobre un goce viable. La pregunta es respecto a ese debe ayudar, la operación del debe ayudar. Tenemos la mesa inquieta, acá Silvia tiene otra pregunta para usted. En la entrevista que le hice como prólogo del libro En Niña y su Familia, usted pudo explicar muy bien la diferencia entre ser una mujer como síntoma de otro cuerpo y la diferencia con el niño como síntoma y las consecuencias que eso trae. La sorpresa para mí de hoy es cómo usted introduce como un hombre puede ser síntoma para una mujer madre. Entonces me gustaría si puede desarrollarlo mal. De una cierta manera las dos preguntas se juntan. Bueno, digamos, es lo que se trata, es reconfigurar entonces el padre manteniendo la brújula sea al nivel del padre universal, sea al nivel del padre existente, de qué es un síntoma, es decir, un instrumento, un instrumento del cual que hay que utilizar. Bueno, el debe, debe es ser dócil y prestarse a ser utilizado. Si ocupa el lugar de él que tiene un carisma para la familia, entonces utilizarlo, ponerlo en juego para ayudar los miembros de la familia y en particular, por ejemplo, estos niños contemporáneos enfrentados con goces que se les proponen abiertos, fáciles de acceso, más que eran en otras épocas. Y precisamente cómo intervenir. Si es solo intervenir como legislador, es decir, que aquí esto no se hace, no tiene mucha, ni pincha ni corta, no tiene incidencia. La cosa es que cómo ayudar efectivamente un hijo que está en dificultad, un hijo, una hija, que ha encontrado el goce malo, cómo ayudarlo a superar esto y a dar y encontrar más bien los caminos de la vida y no los caminos mortíferos, esto implica un cierto talento. Ahora, él debe ayudar, usted efectivamente aisló la cosa fundamental, no es un deber universal, efectivamente, es la dificultad. Mantener esto también al nivel que hace parte de ocupar el lugar del padre actual, hace parte de esto, ayudar en el caso particular y no en nombre de una ley ideal del viejo padre legislador. Incluso poner su autoridad en juego, su carisma propio para interesarse a las dificultades que encuentra un miembro de la familia que encuentra un miembro de la familia para orientar las cosas en un camino que sea viable. Es un poco lo mismo, es síntoma de una mujer madre, es que una mujer no interesándose al nivel del hombre, tipo el que hace el hombre, no a este nivel, más bien utilizar el carisma de este padre como instrumento para también ella misma, incluso no solamente ser otra a sí misma, sino ser otra a sí misma de la buena manera. También en una forma viable que le permite al mismo tiempo ella tener, ocuparse de sus objetos A de la buena manera. Acentuar la función síntoma es acentuar la función instrumento que se puede usar para pasarse del ideal. Lo más que funciona al nivel de un instrumento efectivo, lo más se puede pasar de las referencias ideales universales. Bueno, escuchándolo, en principio les desea agradecerle y comentarle algo que, bueno, es fundamentalmente dirigido a los estudiantes de la facultad que siguen sus indicaciones, sus textos, sus enseñanzas, también se está retransmitiendo en la Universidad de La Plata, que me informaron esta conferencia, con lo cual pensaba en algo que nosotros trabajamos bastante con los estudiantes y de allí surgió esto, que por eso me animo a transmitirlo como cuestión, cuando usted presentó un trabajo sobre el orden simbólico en el siglo XXI, las consecuencias para la cura. Y pensaba, ¿no?, cómo usted ahí trabaja una cuestión que nos interesa en relación a estar en la universidad con los estudiantes, que el desafío en el siglo XXI para el psicoanalista es la interlocución con este partener, que es la civilización, que es la época, ¿no? Cómo la época vive las parentalidades, con lo cual la época también interroga, oraga el saber del psicoanalista, lo interpela, lo pone en cuestión. Me parece que todo este trabajo y su propuesta final del programa de trabajo que tomamos y que seguramente los estudiantes van a tomar, me parece que es también como el porvenir del psicoanálisis, ¿no? En estos estudiantes que están hoy acá, que se acercan, que seguramente, bueno, profundizarán sobre algunas cuestiones que apenas, bueno, escuchan tal vez por primera vez, pero me parece que impulsarlos a un trabajo de investigación sobre esta cuestión, que son las parentalidades, bueno, me parece como una propuesta privilegiada. Así que, nada, quería transmitir esto, que es un poco lo que vamos trabajando con los estudiantes, ¿no? La generación de los estudiantes actual, ellos mismos van a encargarse, van a ser ellos, que van a ser en un tema muy candente para la época, que es en el malestar actual, sobre las familias y el padre, toda la traslocación familiar por las leyes múltiples, que la reorganización del acceso a los goces, que atraviesan el ideal, que desplazan el ideal familiar. Asistemos también a una llamada a la reconstrucción de un nuevo padre ideal. Incluso una llamada, menos puede ser en Latinoamérica, en Europa más, en el retorno de la religión. Toma en Latinoamérica también una forma particular, el desarrollo y la incidencia del evangelismo, es, hace parte de una llamada nueva al ideal paterno. Un ideal que pudiera responder de manera más democrática que el padre ideal de la religión católica, más democrática que el padre del papa Francisco. Pero hay una llamada fuerte a reconstruir familias ordenadas con un ideal sostenido por este nuevo padre evangelista democrático. Y efectivamente resistir a esta llamada, resistir a estas tentativas de reconstrucción sobre las dificultades actuales, resistir a estas sirenas, hace parte del discurso crítico y la actualización de, en la época actual, de estas figuras del padre, a partir de la clínica que proponemos, de esta clínica que nos, digamos, que nos permitió acceder a Lacan, que hay que utilizar y que toma una vigencia particular, y probablemente para la generación que viene, esto va a ser muy importante. Con la combinación entre, efectivamente, el padre como un instrumento que toca a lo real del goce, en una civilización en la cual los niños están enfrentados a un real del goce muy fuerte, con una incidencia perturbadora, para decirlo de manera menos inquietante, perturbante en lo que es el estatuto y la organización familiar. Y entonces los niños ellos mismos van a tener que apoyarse más sobre las familias a nivel real. Es verdad que el nombre de padre como simbólico no tiene el mismo funcionamiento que antes. Por lo tanto, a nivel de lo real de la familia, el padre sigue siendo un instrumento vigente. Tenemos una última intervención. Fabián Jessman. Eric, ¿cómo le va? Quería preguntarle por lo siguiente. Cuando Lacan introduce el guión síntoma, por ejemplo, mujer síntoma para un hombre, o ahora usted nos trae el padre síntoma para una mujer madre. Yo recuerdo que respecto de la cuestión del mujer síntoma, Lacan se vale de la perspectiva bíblica que dice ayuda contra, ¿no? Dios la entregó como una ayuda contra, para retomar la pregunta incluso de Delgado. Es ser nekdo, es en hebreo, ¿no? Ayuda contra. Que también tiene la cuestión de ser casi un oxímoron, una cuestión medio paradójica, que está presente en esa perspectiva del hepaté, ¿no? Es el carismático, pero a la vez un poco caído de ese lugar. También está esa doble dimensión. La introducción del síntoma como equivocidad, como malentendido, como traumatismo. De hecho, Lacan dice, estamos traumatizados por malentendidos, ¿no? Quizás sea esa la dimensión, digamos, respecto de la época, que más bien introduce un padre unívoco. ¿Qué opina sobre esta cuestión? No, todo esto lo que usted, su comentario que me parece que hay que, de la cual hay que deducir las formas clínicas, todo este punto, todo lo que me parece vigente, y tiene aspectos, consecuencias clínicas. Es verdad que hay nada de univocidad en la perspectiva que tratamos de deslumbrar. Hay nada de univocidad. Estamos, precisamente, circulando entre la lengua como equivoco, el lugar del padre en tanto que instrumento equivoco, no funcionando como ayuda contra, efectivamente, como la mujer en relación con un hombre, pero instrumento particular y equivoco, sea por los miembros de la familia, sino también por la mujer que causa su deseo. De ninguna manera estamos en un sistema en el cual hay complementaridad o suplementaridad. O sí, es más suplementaridad que complementaridad, a condición de aceptar que el suplemento puede ser marcado del contra. Y, efectivamente, me parece muy útil seguir en esta línea de reflexiones y de investigación. Bueno, lamentablemente, Erick, no puede permanecer más tiempo. Lo queremos todo, pero, como siempre, no todo. Gracias. 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 Gracias.